Hola, bienvenidos a todos, muchas gracias. Vamos a ver, ¿no? Tranquilos, vamos a ver. ¿Qué pasa, Andrew Games? Saludos. Tranquilos. Voy a volver, volver, volver. Permíteme. Tienda de objetos. Algo muy importante. Apoya a un creador. ¿Ya revisaste que esté Ripper Cool? ¿Ya revisaste que está Ripper Cool? ¿Ya revisaste que está Ripper Cool? ¿O simple y sencillamente lo vas a dejar vacío? Como tu corazón. Apoya a un creador. Dale Ripper Cool. Y dentro de 13, 14 días se vuelve a borrar y lo vuelves a poner. Si no me haces paro. Algo importante que tengo que decirles. Vamos a revisar nuestro pase. Nuestro pase de batalla. Quiero verlo primero. Tenemos un reptil. ¿Cuál puede ser el skin más intrépido, maracuyoso y popotón? Vamos a verlo. Pónganse bien. Más información. Vamos a... ¡Qué bonito wallpaper, güey! Oye, qué... ¡Sellas Ayuri! ¿Cómo estás? Bienvenido. Ser Gama. Bienvenido, hermano. ¡Qué bonito wallpaper! Lo sabes. Me gusta. Pero más me gusta esta. No. Más me gustan los pavos gratis. Bastante equis. Ojo. Culpable de ser muy pro. Me gusta. Ese skin también me gusta. No sé si te habla. Se ve bonita el arma. Oye, tiene diamantes. Adiamantados como lo que trae el señor. A ver. Me gusta. Me gusta. Como siempre, estas imágenes... No las entiendo. Ojo. Oye, pero qué bonito. La vista arriba, mamón. La vista arriba. ¡Qué bonita mochila! Mochila, mochila. Me gusta la mochila. Se ve bonita. Se ve bonita. Ojo ahí. Ojo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, banda. Me gusta, güey. Me gusta, güey. Se ve fachero, güey. Se ve cabrón, güey. Esas pinches botas, güey. Pantalón Levi's de color negro. 7-2-1. No, 5-2-1. Bota picuda, maracuyosa. Camisita blanca, largona. Güey. Ese pinche peinado, locochón, maracuyoso, intrépido. Me gusta. Me gusta, me gusta, Epic. Me gusta. Vamos a ver la siguiente página. Estúpido Reaper. Gracias. Eh. X. Eh. X. Ojito. Ojito. Un parachute. Un parachute. Me gusta, eh. Me gusta, Epic. Empieza a quedarte con mi dinero. Me gusta. Esto me encanta más. Pavos gratis a quien no le gustan los pavos gratis. La misma, a ver. Para arriba. La vista para arriba. Qué bonita mochila. Me gusta. No es mi favorita. Me gusta más la otra. Pero paso. Ojo. Me gusta, güey. Nos hacía falta una caída de estas con un pincho yo negro maracuyoso que esté fluyendo. Me gusta. No soy muy de color blanco. Porque me saca mucho, mucho de onda. Pero se ve bien. Me gusta vivir de noche. Me gusta acá el peinado maracuyoso. Me gustan las bolas aquí que trae colgando. ¿Cómo? ¿No? Me gustan las botas acá de Pachuco Bailarín. Baila mi rey. Me gusta. Y ojito, ¿eh? Tiene el mismo problema que yo. Puede traer una rodilla totalmente de titanio. Posiblemente. Siguiente página, por favor. Gracias, doctor Aguilera. No me importa quién lo haya hecho. No me importa. X. O sea, bien. No pasa nada. Música con compi like. No lo podemos escuchar. Piquitos. Son viniles. Son unos viniles. Estoy seguro que son viniles, banda. Parecen unos viniles. Están muy, muy, muy cheto, ¿eh? Están muy cheto, güey. Pabitos gratis. Ay, amigo. Sin gas, mano, ¿no? Sin gastar, güey. Mira. Recompensa flotadora. Es un parachute. Me gusta. Me gusta el planeador. ¿Te gusta? Me gusta el planeador, ¿eh? Me gusta. Una armita maravillosa. Me gusta. No es mi favorita. Ojo aquí. Skin. Nueva. Demasiada animación. Demasiado caricaturesco. No me desagrada. Pero no es mi favorita. Está como que hasta ahorita en último lugar de poderme gustar. Para mí. Sigamos con la siguiente página. Me gusta. Me gusta el wallpaper. Me gusta. Me gusta. Ojo ahí. Me gusta. Locochón. Me gusta ese pinche gato. Traijar, tigre, pantera o lo que sea con cuatro ojos. Me gusta. Está loco, güey. Pero lo que me encanta es tu sonrisa. Ah, no. Los pavos. Son gratis. Degollete. Hasta unas patadas, mano. A ver. Baile nuevo, baile diferente, baile con un poquito de tendencia fotográfica en video para poder hacer estos pincelajes en una foto video. Me gusta. Me gusta. Porque esto es un efecto muy difícil de lograr en video y fotografía, banda, eh. Me gusta. Me lo quedo. Canción. Con Compilite. No se puede. Mochila, mochila. Me gusta la mochila, güey. Es una grabadora de 1992. Trae CD o cassette, no sé, eh. Porque trae botones muy grandes en esta parte, banda. Y esos botones grandes significa que son cassettes. El apartado es muy grande como para CD, pero me causa conflicto. No lo sé. Había unas grabadoras en los 90 que traían así, que eran muy similares a estas. Y que eran de CD. Me gusta. Me gusta un poco más, sí. Pero podría quedar esta en penúltimo lugar hasta el momento, ¿ok? Hasta el momento esto puede ser el penúltimo lugar, ¿ok? No sé tú qué opinas. No sé tú qué opinas. Pero vamos a seguir revisando. Página 5. Güey, qué bonito está, güey. Me gusta, cabrón. Güey, qué cosa tan más padre, loco. Ve. Es un rectil, güey. Me gusta, banda. Me gusta. Simple, cuadrafónico. Me gusta. Pico. Herramienta de recolección. Qué bonita está, güey. Güey, qué bonita está. Me encanta, cabrón. Me encanta. Palomita. Me gusta. No es lo mejor, pero me gusta. Cambió de concepto. Todos quisiéramos tener una moto igual. O andar bien, no. ¿Sí o no? Me gusta, güey. Se ve, se ve muy bien. Ojalá que te puedas subir, güey, cuando vas cayendo. No lo sé. Ojalá que te puedas subir. Estaría a poca madre, ¿no? Degolletas, unas patadas, chiquete. Época reptil. ¿Nos querrán decir algo la gente de Epic? ¿Acaso de los reptiles? ¿Están siendo inclusivos con esto porque hay algo detrás de este skin que va a pasar alrededor del mundo? Cuéntamelo tú, pequeño cartón. Cuéntamelo tú. ¿Reptiliano sin the house? ¿Para la gente del Conalep en la casa? ¿No? Ya, ya, ya. No pasa nada. ¿Me recargo en la pared? Sí, mochi, mochi. ¡Juanale, Iguana! ¡Banelo, por favor! ¡Ah, es cierto, güey! No seas mamón, Juana la Iguana, güey. Te pasaste de rifle, cabrón. Me gusta. Es muy discreta, ¿eh? Muy discreta. Me gusta, ¿eh? Me gusta esa mochila. Me gusta la mochila. Joshua, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos. Saluditos, Miguel. Saluditos. Hans Lara, muchísimas gracias por estar aquí. Saludos para toda la flota que está empezando a pasar también a TikTok. Muchas gracias, bandita. Muchas gracias. Sara Islas, muchísimas gracias por estar aquí. Me gusta, pero me gustan más los pavos gratis. Me gusta. Me gusta. Oye, me gusta. Oye, oye, me gusta. Me gusta. Los bailes han estado muy buenos, ¿eh? Los bailes han estado muy buenos. Música con copyright, Simón. Ojito ahí. No es mi favorito. Podría estar... No es mi favorito. No sé en qué lugar ponerla. Todavía no las veo todas. Está bien. Se ve bien. Se va a confundir perfectamente bien en la nieve. Pero ya se va a acabar la nieve, ¿eh? Te aviso. O ya no hay nieve. No sé. No lo sé. Ah. Se ve. Seguramente se ha de ver muy bien. Nada más que ahorita no se alcanza a ver perfectamente. A ver. Me gusta. Ese tipo de animación me gusta. Sencilla. Básica. No me gusta tanto el... Pero bueno. Se ve bien. Seguimos con las espadas. A ti que te encanta el sable. Este se ve muy bien, ¿eh? Parece un sable samurai, ¿no? Katana le llaman. No sé. O sea, yo no soy especialista en armas. Te aviso. Me gusta. Pero más me gustan los pavos gratis. Arriba la cara. Arriba. Arriba la mirada. Arriba. A mí no me gusta. Se me hace un poco femenina para mí. Pero está muy bien hecha. Está muy bien hecha. Wey, esto es de lo mejor que he visto en Fortnite. Está bien simple, absurdo. Es un meteorito perdido, literal, wey. Se ve que está perdido porque anda como mal de la cabeza. Pero qué bonito está. Vean los colores, banda. Esto se le agradece a Epic un montonal, wey. ¿Sabes? Esto se le agradece a Epic un montonal, wey. Qué espectacular está. Espectacular. Espectacular. ¡Ojo! No sé cómo sentirme. Me siento ofendido. Me siento disgustado. Pero a la vez digo, se ve muy loco. Me podría respetar la gente si los macaneo con algo así. No está mal, pero te apesta el tamaño. No. O sea, está bien. Me gusta. No es mi favorito. Me gusta. Vean esta sonrisa, wey. Unos besotes con esa sonrisa. Ay, amigo. Me gusta. Seguimos. Página 8, Tx8. Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Lo sabes que se ve bien. Me gusta. Pero más me gustan los pavos gratis. Simple, sencillo. Trae dos pelotas en la mano. ¿Cómo? Perdón. Trae... Ok, ya. Me gusta, eh. Sí, sí me gusta. Sí, me gusta. Arma nueva. Ve. Ve. Los ojos de los reptiles. Las estrellas. Cayendo. Dejando una estela espectacular. Me gusta. Otra katana. Que bonita se ve, eh. Que bonita se ve. Sabes que se ve bien bonita, eh. Tú sabes que se ve muy bonita esta katana. O no sé si sea espada o katana, pero está bien chila. Paso. Gracias. No me gustan las flores. Gracias. Hoy. Güey. Qué horrible. Pero no lo digo en mal sentido. Está horriblemente fachero, güey. ¿Sabes? Está muy guay. Está muy guapo. Tiene todo. Es agresivo, intrépido, maraculloso, popotón. Pero cuando lo ves, sabes que te va a matar, güey. Sabes que te va a matar. Me gusta. Está muy chula, tío. Está muy guay. Me gusta. Página 9. Me gusta. Está muy cómic. De ciberpunk. Me gusta. No es mi favorito. Me gusta nada más. Punto. La mochila se ve bien. Me gusta más la mochila de la temporada pasada. La verdad es que sí. Pero no se ve mal, eh. Ey, ojitos arriba, ojitos arriba. Güey, esto me flipa. Me flipa. Está muy guay. Esto está muy chulo. O sea, cada kill que hagas va a sacar un pico. ¿Y qué va a pasar con nosotros, los tryhards, que tenemos más de 15 kills por partida? ¿Qué va a pasar? Me gusta. Está flipante. Mira. Sencillito, carismático. Muy tipo Apex Legend. ¿A poco no? Muy tipo Apex Legend. No hay más, eh. Uy, no, Ripper. ¿Cómo puedes comprar? Cállate. Cállate. Haz tu stream. Pero más me gustan los pavos gratis. Tú lo sabes. Está muy bien. Me gusta. Pero yo creo que si le damos más Sprite a la gente va a seguir pintando en las calles. Creo que no está bien. Recompensa. Se ve muy guay. Está muy guay. Está muy guay. No lo puedes negar que se ve... Se ve Pipón. Se ve Pipón. No Pimpón es un muñeco. No, Pipón. Me gusta. Ojo. Skin saltas... Sin comentarios. Ojo. Me gusta. Me gusta. Se ve bien. Caricaturesco. Sin perder la bonita textura. Las bonitas líneas. Colores. Me encanta. Me gusta. Me lo llevo. Me gusta. Me lo llevo. Me gusta. Respetuoso ante todo. Pero jamás debe de bajar la mirada usted. Una nalgada. No, una cachetada, perdón. Jamás debes de bajar la mirada. La mirada siempre es hacia arriba. Le das respeto, pero le dices, no te pases de rosca porque yo también te recontromacaneo. Me gusta. Pero más me gustan los pavos. Moshi Moshi. 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 Ok. Gracias por esos invitados, hermano. Pavos gratis, güey. Me gustan. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Está Pipón. Está Pipón. Pipón es un muñe... Me gusta. Me gusta. Tiene algo tradicional de la cultura japonesa. Electrónico. Electromagnético. Electrónico. Gua, gua, gua. Se ve bien. Sin perder un poco el pasado. Me gusta. Me gusta. No es mi favorito. Yo sigo hasta ahorita diciendo que mi skin favorito, ya sabes cuál es. Página 11. Me gusta. Me gustan sus labios verdes. Nunca te habías dado cuenta de eso, puerco. Me gustan sus labios verdes. Me gusta. Dime loco. Dime drogado. Tal vez me puedas decir que estoy marihuana. Todo pareció un verso sin esfuerzo, ¿verdad? Pero me gusta. Ve los lentes. Están facheros, güey. Sus lentes están muy guapos, güey. Los lentes están re guapos. No sé qué diga. Si alguien me puede investigar aquí en mi chat, por favor. ¿Qué rayos es esto? ¿Qué dice? Brinca la tablita. Yo ya la brinqué. Pero más me gustan. Los pavos. Yo pensé que estaba así, güey. Te lo prometo que lo vi así, güey. Dije, no. Así. No, güey. No, no se ve. Ah, no. No, no se ve. Pero yo lo vi así. Dije, ¿cómo? Creo que le falta una oreja a ese conejo. Se ve muy padre el efecto que hace porque parece... Está muy padre. Está muy padre. Sí, sí está muy padre. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Música con... Música con Compi Rain. Bah. Me gusta. ¿Parecen las garras del Wolverine? Obviamente que no son. Ay, pero es que no son más largas como la que te encanta. Mira. Son como unas garras de oso, ¿no? Son como unas garras... Yo no sé de qué anime lo sacaron. Seguramente tú ya lo investigaste en TikTok. Yo la verdad no lo sé. Se ve muy bien. Me gusta. Y han de ser rápidas también, ¿eh? Han de ser rápidas. ¿No? El pico cero ping. Me gusta. Me gusta. Sus lentes están refacheros. Están muy guay. Están re guapos. Pero lo que más me gusta son sus labios. Porque es un color verde raro, ¿sabes? This is. This is. Este es mi skin favorito. De esta temporada. Sí. Ese es mi skin favorito. De esta temporada. Por el momento. Me gusta. Me gusta. Bien hecho. Bien pintado. Bien delineado. Me gusta. Sin perder el estilo que hemos tenido. Me gusta. Gracias, Epic. Palomita para ti. Me gusta la caída. Me gusta. Me gusta. Está muy guay. Está facherón. Está popotón. Está intrépido. Son como ondas musicales. No sé. Se ve raro, ¿sabes? Se ve muy... Me gusta. El ojo que todo ve. Horus. Ahí está, ¿eh? Ojito ahí. Me gusta. Nuevo. Refrescando. Me gusta. Se me acabaron las ideas. No pasa nada. Pon otra cosa. Ya. X. X, Y, Z. Me gusta, güey. Me gusta esta mochila, banda. ¿Te gusta? Eh, la mochila. Estoy hablando de la mochila. Arriba la voz. La mirada arriba. Qué bonita está, güey. Las dos mochilas son un holograma, ¿no? Literalmente son un holograma. Me encanta, güey. Me encanta, güey. Pero más me encantan los pavos. Gratis. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Se ve bien? Los picos pasados son unas garras de lobo, ¿no? Se ve muy guay. Se ve muy guapo. Se ve muy chulo. Se ve pipón. Se ve popotón, intrépido. Muy padre. Pero no es mi favorito. No es mi favorito de momento. Podría quedar como en tercer lugar hasta el momento, ¿ok? Hasta el momento. Seguimos. Décimo tercera página. ¿Pensaste que iba a decir otra cosa? ¿Ojo? Me gusta. Me gusta. Un poco saturado, diría yo, pero me gusta. O sea, yo respeto mucho la gente que sabe dibujar y pintar porque a mí un cuadrado no me sale. Ni haciéndolo con regla. Lo respeto, ¿ok? Me gusta el movimiento. Me gusta. Me gusta. Me gusta, ¿sabes? Me gusta. ¿A ti te gusta el rifle? ¿Te gusta cómo se ve el rifle? Me gusta. ¿Japonés el pedo? Me gusta. Se ve bien. Siento yo que estas dos puntas de aquí de arriba, banda, van a ser un poco complicadas porque tu cabeza automáticamente se va a hacer un poco más grande y va a tener más precisión el vato que desde arriba. Está muy bien, está muy bonita, pero tiene un problema que no son pavos y a mí los pavos me encantan. ¡Ojo! ¡Kitana! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¿Mortal Kombat? Me gusta, me gusta. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Me gusta. ¡Kitana! ¡Fenish him! ¡Wins! ¡Fatality! ¡Ojo aquí! Algo puede haber. No me gusta mucho lo que veo, pero lo voy a tener que abrir. Así le dijeron a mi prima. Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No entiendo si es japonés. No entiendo por qué le dan ese aire de diferente textura de piel. No lo entiendo. Pero me gusta. No es de mi top 3. No es de mi top 3. Pero me gusta. Me gusta. No es de mi top 3, pero me gusta. No se me hace mal, ¿ok? No se me hace mal. ¿Ustedes qué opinan, gente? ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta? La skin. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Siguiente página y última. Siguiente página y última. Siguiente página y última. Bien. 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 Me gusta, ¿eh? Me gusta la imagen. Me gusta. Tú lo sabes. Y también te gusta. La imagen también. Se nos acabaron las ideas. Vamos a agarrar las alas otra vez. Es porque Los Ángeles nunca fallan. Me gusta. Opino que me gustas. Siéntate, por favor. Contrólate. Controla esa pilinga. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Caída. Me gustan más las otras caídas. Sí. Las estelas me gustan más. Pero no está mal, ¿eh? No está mal, ¿ok? No está mal. Estandartes. Ustedes ya saben cuál es el estandarte del Macana Team. Ustedes ya lo saben. Si quieren pertenecer al Macana Team, pónganse el estandarte que yo traigo. Siempre en la mano izquierda. Ustedes lo van a ver. Ese es el estandarte del Macana Team, ¿ok? El Macana Team es básicamente, pues, la banda pesada, el Yo Soy Benji, el Doctore. No nos faltaría uno, pero ¿quién era el otro que nos faltaba? No me acuerdo. Pero ahora, y la gente que se incluía al Macana Team, pues, se ponía el estandarte, ¿ok? Eso no se lo sabían, ¿eh? Ojito ahí. Ponte ahí. A ver. Ay, ahorita no, que me duele la cabeza. ¿Dónde lo hemos escuchado? ¿Ok? Pues aquí en Fortnite. Pero a mí lo que más me gusta... Son los pavos gratis, güey. Son los pavos gratis, loco. Son los pavos gratis, loco. Me gusta el último skin del pase de batalla nivel 100. Me gusta. Pero no es mi favorito. No es mi favorito. De verdad, no es mi favorito. Pero me gusta, ¿ok? El día de hoy me quedo con la bonita satisfacción en la boca de que este nuevo pase de batalla, capítulo 4, temporada 2, de Fortnite en Epic, me ha fascinado. No me decepcionaste como te decepcionaron a ti. Y el día de hoy, mi querida banda pesada, todos decimos, Epic, quédate con mi dinero. Quédate con él, por favor. Ahí está, bandita. Este es nuestro nuevo pase de batalla. Les gusta. Les encanta. ¿O qué pedo? Vamos a ver las adicionales. Veamos las adicionales.